¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Santos, bienvenidos a un nuevo video más en el canal Santos, bienvenidos al capítulo número 15 de lo que va a Kimetsu Y ahí va hasta el momento a Demon Slayer También conversaron con algunas personas en algunas páginas Y bueno, el capítulo pasado fue más de transición Que estuvieron ahí en la casa de una señora que los trató bastante bien Y bueno, se ocupó de su hospitalidad No sé si de curarlos porque hubo un médico ahí que dijo que están todos verazos Gravísimo, ¿no? Grave, grave, grave Así que vamos a ver para dónde va a encarar este episodio Si seguirá transcurriendo al menos mitad de episodio En lo que es la casa de la señora esta Que dicho sea de paso, cuida y se ocupa de la hospitalidad De todos los cazadores de demonios Porque fue salvado por un cazador de demonios Así que bueno, en agradecimiento hace todo esto, ¿no? Así que bien, muy pero muy buena esa trama que metieron ahí Así que bueno, vamos a ver para dónde va a encarar ahora la situación Si este va a ser también de transición O vamos a ir de a poco introduciéndonos a una nueva misión que tengan Así que bueno gente, sin más que decir Voy a poner play a este capítulo Ah, es cierto que el rubio se había enamorado de Bien, nos meten en el opening que sigue siendo el mismo Parece que vamos a tirar con este opening hasta finales de temporada Y bueno, un detalle ahí de comédico de lo que es el episodio pasado Fue este, ¿no? Se veía medio venir que el rubio quizás Le iba a gustar mucho la hermanita de este tipo Y dicho y hecho, así pasó, ¿no? Salió la hermanita de Tanjiro ahí Y quedó súper locochón, ¿eh? Vamos a ver la reacción de la hermanita Ya sabemos que tiene tendencia a ver a los humanos como su familia Y medio que los acaricia, lo abraza, le da besos Así que eso podría jugar situaciones bastante divertidas Con el rubio y la hermanita Si es que la hermanita lo abraza y esas cosas Podría ser demasiado divertido, ¿no? Hasta me espero la típica sangre de la nariz Que creo que no pasó en ningún momento, ¿no? Pero qué raro que no le hayan puesto Ahora me imagino que si lo abraza o algo La chica va a explotar esas cosas nasales, ¿no? Así que bien, me diría también ahora Qué misión le van a poner, ¿no? Por lo menos cómo empieza ahora Va, que siempre suele empezar con las escenas finales Al parecer vamos a tener un poquito más adentro de la casa Así que vamos a ver qué onda ¿Vuelven a repetir la escena? Me estás charlando A ver, a ver cómo lo ve ¿Por qué se dice? Pequeña Nesuko La percibe por todo de nada Pequeña Nesuko Zenitsu, ya deja de seguirla Tanjito Ah, qué guardabosque salió de ahí Seamos amigos Sí, seamos amigos, en la pelota Vamos riendo Ya, déjame perseguir Por favor Ah, me encanta Ay, no me jores Tanjito Tanjito Ay, no me jodas Pequeña Nesuko No tengo hambre Uy, este es cierto que Va, no viva esta situación, ¿no? Con su permiso, joven Epa, la voz parecía la de... Mira, qué cosas como es He notado que toda la ropa que usan la dejan muy sucia No, chabón Decidí lavárselas Es la voz de la tía May de Spiderman de Sam Raimi Del Spiderman del 2002 No, la voz de la tía May Uy, se enamoró de la vieja ¿Qué le parece un poco de tempura para la cena? Ya sabe Lo que se cubre con harina y luego se... No, es cierto que este es de la montaña No sabe nada de esas cosas Ven aquí, pequeñate, su coja Dejan aquí los dos Ahí está, vivió la hermanita, a ver No Ay, ¿por qué hiciste eso? Eh Ah, ¿esto es el nombre del capítulo recién? Ya están bien Eh, genial Ya están bien de las costillas, ¿todos? Uy, ahí se viene la misión Vas a acordar al... Cuando viene el pájaro de Sasuke Nada más que este es un cuervo, ¿no? El cuervo de Itachi, entonces sería todo caso A ver, a ver Eh, qué raro que no habló ¡Noroeste! ¡Noroeste! La próxima misión es al noroeste Ustedes tres de venir al montaña ¡Monte Natagumo! Su misión es en el monte Natagumo Neta que... ¡Ja, ja, ja! Bien O sea que van ya los tres en grupo ahora Bueno, nos vamos Muchas gracias por todo Si no recuerdo mal, había una loli en... Muy bien, les daré suerte Se lo agradecemos mucho ¡Ah! ¿Qué es? ¿Pero qué es lo que está haciendo? ¡La Tantencia! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es un ritual! ¡Nos vamos a una misión! ¡Es para que nos proteja! ¡Ja, ja! Eso es el que más interesado está, claro Porque siempre está acá de las patas Siempre sus vidas con mucho orgullo Por favor, muchachos Que tengan buena suerte Había una loli dentro de las cazadoras O sea, cuando... De los que sobrevivieron Que eran como cuatro o cinco No recuerdo si había una chica Es que es bien de la montaña, chaval O sea... Eso es un poco difícil de explicar Con mucho orgullo Creo que significa que conoces tu lugar Y que te comportas de la forma adecuada Y que por eso nunca deberías avergonzarte Creo ¡Qué vergüenza! Significa que rezará por nuestra seguridad ¿Y qué postura es esa? De todos modos ¿Qué es avergonzarse? Pues... ¿Por qué no debería avergonzarme de vivir así? ¿Y por qué esa abuela rezaría por nuestra seguridad? No tiene nada que ver con nosotros ¿A ella qué le importa? Parece que ella es la que no sabe su lugar Está complicado, ¿eh? ¡Es que se adelantó! ¡Esto no es una competencia! ¡Bueno, tiene que ir pateando, chaval! Se adelantó para no mandarlo a la mierda ¡Uy, música terrorífica! ¡Esperen! ¡Les pido que esperen, por favor! Zenitsu, ¿qué te pasa? ¡Tengo miedo! ¡Ya casi llegamos y mi miedo está aumentando! ¡Eh! ¿Por qué estás sentado así? Eres un chico demasiado raro ¡Me lo dice el de la cabeza de jabalí! Yo diría, no ¡No me digan que no percibe nada de esa montaña! ¿Eh? No hay por qué temer porque está Tanjiro Y está el de la cabeza de jabalí No percibe nada, ningún sonido De todas maneras no podemos quedarnos aquí Te dije que este tipo era repulsivo ¡Aquí tú eres el repulsivo! ¡Yo soy normal! ¡No entienden! ¡No raros son ustedes! ¡Che! ¡Ah! Pensé que no traía la caja de Nesuco Se le olvidaba ¿Qué pasa? ¿Todo está bien? ¡Oigan! ¿Qué es ese olor? ¡Tanjiro! ¡Esperen! ¡No me dejen aquí solo! ¡Bien! ¡Por lo menos Tanjiro siente olor! Pero el tipo no escucha sonido alguno ¿Eh? ¡Cabos! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Ayúdenme! ¡Vean su uniforme! ¡Ese chico también es un cazador! ¡Cabos! ¡Uno de los cuatro que estaba! ¡Se encuentras bien! ¿Qué te pasó? ¡Oh! ¡Era una trampa! ¡Se los ruego! ¡No me dejen! ¡No me dejen morir aquí! ¿Chuía? ¿O árboles? ¿Olor a sangre fue eso? Me miré que ya lo mataron Voy a ir hacia allá Naturalmente voy primero Ustedes vayan atrás de mí Muertos de miedo y tumblando Esto me da hambre ¿Cómo hace para hablar y que se mueva la boca de la cabeza de esa que tiene puesta? ¿Para ustedes no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora! Bien Apurate porque quedas solo ahí, ¿eh? Y te la regalo ¡Insectos! ¡Che, me gusta la musicalización! ¡Chu! 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 Es como entrar a un reino de fantasía la musicalización ¡Che, ¿y el rubio? ¿Quién quedó atrás nomás? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Suda? ¿Son telarañas? ¿Telarañas? Este lugar está lleno de ellas ¡Qué asco! ¡Ja, ja, ja! Tienes razón ¡Ja, ja, ja! No sé de repente ¿Y no sé qué? ¿Qué quieres? Gracias ¿Eh? Me gustó oírte decir que vendrías conmigo Me sentí motivado ¿Y por qué? ¿Por qué estás? Ese siniestro olor que percibí de la montaña me paralizó Y por eso quise decírtelo Muchas gracias Es muy cómoda y se siente deliciosa al tacto Vivan siempre sus vidas con mucho orgullo por favor, muchachos que tengan buena suerte Bien ¿Y por qué se acuerda de la viejita? ¿Y no sé qué? ¡Ja, ja, ja! Ahí está Se siente como más Adelante Como más acompañado supongo Es como que todos van encontrando su ¡Oh! Venimos a ayudar Yo soy Misunoto Me llamo Tanjiro Kamado Misunoto ¿En serio? Los debió enviar Hashira ¿Quién es Hashira? No importa cuántos Misunotos nos envíen ¡Será inútil! ¡No! ¡Y no, Zulé! ¡Ya basta! ¿Por qué no te caes No importa cuántos? Lo único Inútil Adquiere Es como ¡Grosa existencia! Mejor Concéntrate Y dinos ¿Qué está pasando en este lugar? Este no se va con vueltas Tengo un rango más elevado que el tuyo El El cuervo nos dio órdenes de venir a este lugar Así que llegamos 10 de nosotros ¿10? Pero apenas entramos Esos ya son de élite ¿No? Al parecer Parece la tropa de asalto de Shingeki no Kiyachi Buena Qué vestimenta ¿Eh? Ah Para mí que es que es un control mental Los cazadores comenzaron a matarse entre ellos Oh Sí ¿Será que tienen maldad entre ellos? O sea internamente tienen maldad Quizás por eso lo pueden controlar Yo estaba Yo estaba ¿Y por qué no le afectó? Hicieron bien en regresar chicos Mataron a la mayoría de mis hijos Fueron derrotados por completo Estoy seguro que tiene que ver con las 12 lunas Creo que voy a tener que enviar a varios Hashiras ¿De sus hijos? ¿Y qué es un Hashira? Gyo Shinobu No Entendido Gyo y Shinobu si los demonios se llevarán bien ¿No estás de acuerdo conmigo Tamiogu? No será posible mientras los demonios sigan comiéndonos ¿Y qué onda? ¿La amiguita del demonio? Ya la habíamos visto ¿No? Anteriormente Sí Creo que sí ¿Alguien dejaría a su amigo solo en el camino? ¿No hablarían con él si fuera su amigo? Si me hubieran convencido de ir y lo habría hecho estoy seguro pero se fueron por su cuenta y me dejaron aquí en este horrendo lugar ¿Y pero sí que le dijeron que iba allá o no? Dejándome solo pobre e indefenso ¿Esa Tamiogu ¿Qué era? ¿Eso eran los fantasmas ¿No? ¿O qué? Ya no me acuerdo Por suerte tú no te preocupas no tienes idea de los problemas de los humanos ¿Verdad? Ni idea que decía los antiguos tampoco tú eres tierno como crees en realidad cada quien logró tiene cero y tanto hasta Nesu fue tierna y es un demonio pero tú eres su corrión aprende a hablar primero pero si tranquilo se llevó a Nesuko ¿Por qué se sacaron que iludia más el precioso a Nesuko imagínate tener una jovencita de cuñada después ah bueno por lo menos una buena una buena motivación para que vaya ahora ¿no? se puede pensar que Nesuko está también en peligro ese sonido otra vez ese ruido de nuevo cuando lo escuché la primera vez de pronto todos comenzaron a matarse entre ellos es como si fuera pero ¿de dónde viene? como una cadena girando o algo a cuerda debe ser uno de los compañeros procedidos zombies igual son medio lentos parecen ¿eh? Google está re estúpidos ¿no sabe que está prohibido que los cazadores peleemos entre nosotros? no es eso están actuando muy raro como si alguien los manipulara bien por fin nadie se dio cuenta pero dijo que se mataron entre ellos ¿estarán muertos ya? están vivos al menos creo que algunos lo están además no podemos dañar a los cadáveres de nuestros compañeros algunos lo están o sea que algunos están muertos y algunos medio medio déjame prohibirme cosas ¿cómo se podrá saber? ¿cómo contrarrestar? ¿qué es con una planta? ¿o con qué? son hilos los manipulan con ellos cortémoslos como si fueran mayonetas como si fuera este el de Naruto ¿cómo es? ¿en dónde está el demonio? ¿y por qué no hizo nada? uh ahí está el aroma ¿qué es eso? ¿qué olor tan irritante? solo duró un segundo ¿pero le sacaron la nariz o no? ¿arañas? otra vez lo ataron uy la reina araña ahora escuchen mis hermosas marionetas bailen hasta quedarse sin brazos ni piernas no mirá vos no va a parar con cortar las puertas las arañas las reemplazan de inmediato entonces hay que matar las arañas ¿qué es? es como si lo trajera el viento sangre de araña debe ser cuando las pices solo tenemos que aniquilar esas malditas arañas para nada son muy pequeñas son muchas para matarlas a todas hay que encontrar al demonio que las controla sí ahí está cuando siente el olor de las arañitas muertas que poder el otro está su poder es la acción murata oye murata escúchame por favor murata nosotros nos haremos cargo de la gente que controlan y no es o qué no que buen diseño me encanta está parado está parado sobre la telaraña su familia mi madre los podría matar a todos en un segundo la madre la madre la madre la madre este es el que controla las arañas no llegó que le tiré que le tire con la espada a ver si a ver si a ver a ver a ver a ver cómo va a ser creo que tiene el poder del pato creación de la bestia séptimo colmillo cognición espacial qué es esto no era que solamente era un tipo que mató a un cazador cómo tenían toda esta clase de poderes es tipo un radar te encontré ya eres mía a ver a ver a ver cuando le llegue la info te encontré que linda la luna no dejaré que se metan en nuestro camino los cinco vamos a vivir en armonía como una familia nadie en este plano mortal nos podrá separar o sea se refiere a tan chile y lo demás bien así se termina el episodio bien 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 bueno estuvo muy bueno el diseño de personajes de este capítulo que acaban de aparecer desde lo que es el diseño de los cazadores que son controlados por las telarañas no es el uniforme que tiene está bien fachero la verdad el nuevo cazador que se llamaba ay no me acuerdo pero bueno también tiene un diseño tiene un diseño bastante peculiar y me gusta bastante y bueno después la reina araña ahí con ese diseño es medio parecido al plateado de kaguya nada más que con un nivel bastante overpower tiene ahí un diseño bastante locollón y también tiene un hijo creo yo que se refería a vivir los cinco juntos con los tres cazadores que están ahí y él y la madre me imagino y bueno muy buena esta técnica de controlar personas como marionetas usando las telarañas bastante bastante bien y bueno vamos a ver cómo van a hacer para poder primero en principal pelear ahí qué técnicas irán usar porque hay que ver cómo hacer a otra también para defenderse y bueno por fin vimos ahí una nueva técnica en la serie gracias a el tipo este Inosuke ¿no? así se llamaba Inosuke? bueno el de cabeza de jabalí ¿no? tiene ahí un poder tipo como de radar de ascensor algo bastante extraño porque cuando apareció nos contaron cómo se hizo cazador era porque él andaba en el bosque dando vueltas y se encontró con un cazador ¿no? se peleó no sé si es que lo mató o qué pero se pudo hacer con esa espada cazadora de demonios y después no sé cómo tampoco lo explicaron cómo se enteró que había una selección como es una selección no sé tenía un nombre pero bueno se enteró de esa selección nunca supimos cómo si es que algún pájaro se lo dijo y así pudo ir a lo que es la batalla contra demonios que al parecer sobrevivió y ahora se convirtió en cazador ¿no? por eso me parece extraño esto de los poderes quizás todas las personas tengan algún tipo de habilidad así oculta como esta encima decía poder de respiración de la bestia una cosa así y ya vimos que la respiración de agua se la enseñó su sensei a nuestro personaje Tanjiro ¿no? y bueno me imagino que la respiración de rayos también se la enseñó su sensei al rubio este por eso me parece bastante extraño de cómo aprendió la respiración de la bestia y a tener este poder de radar ¿no? espero que en algún momento nos pongan un poquito de flashback de este personaje para entender un poco más y nos queden bastante cabos sueltos ¿no? y bueno por otro lado el chadoncito rubio que tiene miedo siempre ahora quizás tenga una motivación para intervenir e ir un poco más al ataque y es que podría estar en peligro la hermanita acá de Tanjiro y bueno como quedó súper enamorado quizás haga todo lo posible para protegerla ¿no? y podemos verlo un poco más en acción así que bueno bastante interesante se puede volver esas situaciones la verdad que me pareció bastante divertido que que la chica la chica se le vaya corriendo y se le escape muy divertido pensé que lo iba a ver primero como su familia pero no no lo digo así hubiera sido bastante interesante que vaya y lo acaricie ¿no? hubiera sido una reacción bastante loca así como la gente hasta acá el capítulo y muchas gracias por ver este capítulo hasta acá junto conmigo le dejo abajo en la descripción de lo que es el grupo de Facebook si se quieren unir el segundo canal si quieren echar vistazo el Instagram si quieren tirar ahí unos mensajitos el Twitch si quieren ver videos en vivo nos vemos recién en el próximo capítulo gente un saludo ¡Suscríbete al canal!